Nos queremos invitar a debatir sobre un tema interesante, preocupante, relevante, imprescindible. Chile requiere más recursos para la educación, para la salud, para disminuir la pobreza. Para eso se requiere una reforma tributaria. Y nosotros en Chile 21 hemos hecho una propuesta que queremos debatirla con ustedes. Por eso que nos invitamos a que nos escuchen y nosotros a escucharlos ustedes para mejorar la propuesta que Chile necesita. Nosotros les proponemos discutir en primer lugar si es suficiente los ingresos del sector público para satisfacer las grandes necesidades de los chilenos. Nosotros decimos que no, hacen falta recursos sustanciales adicionales. Pero además el problema es que en Chile el sistema tributario no modifica la gran desigualdad que existe en Chile en materia de ingresos. Necesitamos, como los países desarrollados, que la estructura tributaria ayude a tener una sociedad más igualitaria. Y por eso es un tema que es fundamental de discutir con todos. Gracias.